qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de PES 2017 en esta ocasión les traigo lo que sería un pack de cielos reales pues sólo un archivo cpk y también en este vídeo amigos quiero quiero comentarles algunas cosas más bueno entre ellas pues disculparme de estos días tenía pensado subir otro parche pero no ha podido pues por lo que está un poco gripado como notarán y pues nada más no vamos a ver esto nada más es el archivo cpk es el pack y ya lo vamos a ver luego y dentro de lo que les voy a comentar es acerca de la liga máster de suscriptores que les había dicho y algo más que ya les diré ya ahora entonces esto aquí vemos PES 2017 real sky mod for all patch es así amigos real sky mod para todos los parches para cualquier pack de estadios hecho por aquí está V4BW bueno aquí les voy a dejar lo que sería esto el más complicado es la descarga así que lo van a descargar desde aquí free download se van a ir acá abajo van a esperar nada más aquí hasta que llegue esto aquí va a ir retrocediendo y ya está mientras amigos les voy a explicar lo que les va a quedar el link va a ser este el cpk bueno acá les dejo lo que sería el link y acá el cpk no este archivo nada más lo van a copiar aquí en la carpeta download del juego en esta parte y pues lo van a generar con el dp file is generator eso es todo y listo amigos aquí nada más vamos a ingresar el código ahí está y vamos a crear aquí el download link como dice aquí ya va a salir esta nueva nueva ventana y van a comenzar a descargar por aquí no y se va a comenzar a descargar por acá y ya va a estar amigos así que ya lo voy a cancelar ya lo tengo ya les indique cómo instalarlo así que nada más y como está aquí es compatible para press 2014 2015 2016 y 2017 con cualquier pack de estadios así que eso es y vamos directo al juego y les comentaré acerca de la liga más listo amigos ya estamos dentro del juego ahora sí vamos a ver qué que se vamos a jugar el chelsea contra bolsador vamos vamos a ponerle para ir cambiando vamos día al azar despejado largo y vamos a iniciar ahí está amigos como podrán ver no se puede ver no ahí está aplicado también lo que sería el fox mode la niebla por eso se le ve así también y pues ahí hicieron el atardecer anaranjado cómo se le mira y lo que les quería comentar amigos de acerca de la liga máster qué les diré bueno como sabían vamos a hacer una liga máster ya sea en la segunda división de inglaterra de españa o de italia aún no lo tengo muy bien definido pero lo que quería que me ayuden amigos despejándome en los comentarios de este vídeo qué personas de ustedes quieren participar sería su posición y el nombre y cómo quería que le ponga al jugador y ese y así hacer amigos la liga máster de suscriptores y aparte de eso también poner lo que sería el nombre qué pasa qué pasa de esto bueno lo de pensar un nombre para el equipo bueno de los que tengan alguna idea me pueden dar por ahí para el equipo entonces amigos de lo que sería la liga máster de suscriptores recuerden nuevamente lo que sería la posición y el nombre que le quieren poner a su jugador y y ya pues ya veremos para febrero tal vez para iniciar eso y aparte amigos también les quería informar que pronto estaré subiendo un parche acerca de lo que sería la liga águila la liga mx conformada de dentro de un solo vamos a decir esto dentro de un solo parche gracias a mis amigos de pez word patch rl que están trabajando en ello estaba a punto de subir lo que sería la primera porque ya está la liga águila creada por ellos pero nos vamos por ahí pero pues es sólo para la versión en cpi y es sólo compatible con o sea con ningún del ese tal como viene el juego así que se desactualizaría fichajes y eso por el estilo entonces pues no lo voy a poner por ahora nos vamos ahí y bueno se fue que les voy a dejar con la previa y otros vamos a ver aquí invierno si invierno y lluvioso largo y bueno después les voy a hacer ver lo que sería noche y eso nada más amigos también dejarme en los comentarios no si quieren que suba la liga águila así pues sólo para la versión cpi como les digo y no es compatible con ningún dlc y como vemos el cielo amigos completamente diferente al que viene en la versión original como les dije amigos pues no es compatible con ningún dlc es decir tendrán que quitar todos los dlc y los fichajes obviamente se van a desactualizar y tal vez por ahí haya algún inconveniente con ustedes así que mejor para febrero o si quieren no importa que si no les importa que se desactualicen los fichajes pero quieren aún así la liga águila y la liga de milquis que viene en el mismo parche pues pueden pedirlo y dejarlo nada más en los comentarios y yo lo estaré subiendo la próxima semana o si no con todo ya para febrero me parece que estará lista no y eso es todo amigos espero que les haya gustado el vídeo espero que les haya servido no se olviden de comentar y dejar su like si les ha servido y les ha gustado este tutorial los dejo nada más con las demás previas y nos veremos en el próximo vídeo adiós 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!